Pero lastimosamente solo llega uno, dos a la final y uno que sea campeón. Y todos los equipos vieron su granita de arena, todos los equipos lucharon, pero los cuatro que llegaron, pues hasta aquí estaba muchachos. La fiesta es para nosotros, el fútbol es para nosotros, lo que le gusta al fútbol es se apasiona, adentro hay calores, adentro hay disgustos, pero afuera todos somos amigos muchachos. Entonces les agradezco a las autoridades que nos están acompañando esta mañana y también a toda la afición que estamos muy contentos porque eso quiere decir que sí les gusta el fútbol, a pesar que nuestra cancha no está nada adecuada para el fútbol, pero nosotros la hacemos con todo el gusto. Entonces pues, le pido un gran aplauso para el equipo Los Primos, para felicitar a todos los que nos vienen a visitar. Un fuerte aplauso muchachos, a toda la afición que está presente. El fútbol es tan hermoso, es tan alegría, y gracias a ustedes también nosotros traemos alegría en ese momento, y a Los Primos aquí está presente. Gracias a ustedes. Estas han sido las palabras del señor capitán, don amigo Albino, capitán del equipo Los Primos.